Muy buenas tardes. La Cámara Americana de Comercio Amcham Bolivia y Amcham Jr. dan la bienvenida esta tarde al webinar Uso de la Tecnología en el Turismo. En esta tarde tenemos como invitado al licenciado Esteban Reyes. Esteban Reyes es miembro de Amcham Jr., es profesional con experiencia en el área turística, en especial en la industria aeronáutica, agencia de viaje y multinacional de servicios. Licenciado en turismo con un posgrado en gerencia de tecnología e innovación, consultor y asesor turístico y docente universitario e instructor de Camas Training. Bienvenido Esteban, te damos el control de la pantalla. Deseamos que estamos todos a la expectativa de este webinar. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que están presentes el día de hoy a esta charla o este webinar que vamos a hacer a través de la plataforma de la Amcham. Un tema bien interesante, un tema muy fascinante, donde la tecnología y el turismo se complementan. Bienvenidos a todas las personas nuevamente y quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad y por estar acá con ustedes, también a la Amcham, Cámara de Comercio Americano y Boliviano, por supuesto a ustedes por estar presente el día de hoy. Espero que disfruten esta charla, este webinar que vamos a tener el día de hoy. Voy a empezar a compartir mis pantallas. Por favor, confírmeme si me escuchan bien y si ven la presentación y son tan amables. Estamos ahorita con todo en orden. Esperamos las pantallas. Perfecto, ahora sí vemos tu pantalla. Ya lo tenemos. Déjame minimizar, por favor, si eres tan amable. Muy bien. Como lo comentó mi estimada amiga Valeria, el webinar de hoy es el uso de la tecnología en el... Valeria comentó un poco acerca de la agenda. De todas maneras, lo dejamos en la diapositiva para que puedan apreciarlo. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, porque sabemos que el tiempo es oro y es un poquito... es material, ¿no? Y como lo comentó Valeria, los últimos 10-15 minutos vamos a tratar de hacer, de responder las consultas y preguntas que ustedes tengan. ¿Quiénes hicieron posible esta charla, este webinar? Evidentemente, la AMCHAM, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y de Bolivia, que tienen más de dos meses haciendo este tipo de charlas, de webinar, que da mucho valor, por supuesto, a nosotros que somos miembros de la Cámara y muchos invitados. Así mismo, la Embajada de los Estados Unidos, que nos ayuda y nos apoya a hacer este tipo de eventos. Y para que es una agencia de viaje y turismo, el cual yo soy el director y fundador, donde tenemos sedes en Venezuela, en Bolivia tenemos un par de años y en Costa Rica. Es una agencia de viaje tradicional, una agencia donde este último año o estos últimos dos años hemos ampliado el catálogo de actividades. Nos gusta promover bastante los talentos de las personas. Complementando la información que dio Valeria, gracias por la introducción. Sí, tengo un poco de experiencia en el área turística, especialmente en las aerolíneas. Tuve una escuela llamada American Airlines, la cual trabajé ocho años. Fue una gran escuela. También tengo un poco de experiencia en la agencia de viaje y entre otros. Fui licenciado en turismo, con una especialización en gerencia de tecnología e innovación. Tengo la dicha también de tener alguna experiencia en el Ministerio del Turismo en Venezuela y fue una excelente y gratificante experiencia. Estos últimos años, estos últimos años, también he tenido la oportunidad de dar clases a nivel de pregrado y posgrado en universidades de Bolivia. Bueno, ya entremos en materia. El impacto, antes de hablar del uso de la tecnología en el turismo, tenemos que hablar un poco acerca de esta situación que estamos viviendo actualmente. Sabemos que es una situación o una crisis sin precedentes que estamos viviendo y que hemos vivido durante estos dos meses. Y evidentemente ha afectado la economía, la economía mundial, la economía no solamente de Bolivia, sino a nivel universal. Por supuesto, hemos visto cosas extraordinarias. Fíjense cómo hemos visto la caída de los mercados bursátiles, las caídas sin precedentes o precios históricos del barril del petróleo. Y lo más lamentable ha sido las vidas o la pérdida de vidas humanas. Y el turismo, evidentemente, también ha sido afectado. La actividad turística ha caído bruscamente hasta casi ser duro. No solamente durante estos dos meses, sino también los próximos meses que vamos a tener próximamente. Por supuesto, ha habido una situación un poco lamentable, pero el turismo tiene la habilidad o la capacidad de ser una actividad resiliente. El turismo no es la primera vez que pasa este tipo de situación. El turismo siempre tiene una tendencia al crecimiento. Y fíjense algunos casos bien interesantes que ocurrieron en el 2001. No sé si recuerdan, el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, cómo el turismo se vio afectado. Por supuesto, los Estados Unidos y Nueva York fue una de las ciudades donde tardó un poco más en recuperarse. Pero el turismo pudo recuntar, pudo crecer. En el 2003 hubo también una situación un poco parecida a la que estamos viviendo actualmente, que fue el SAR. Específicamente, en el continente asiático, afectó el turismo y, por supuesto, las economías. Y en el 2009 también hubo una situación un poco complicada a nivel general, que fue la crisis global económica. Evidentemente, el turismo también fue afectado. Pero lo interesante del turismo es que siempre se ha recuperado. Y esta situación actual también lo vamos a recuperar. Ojo, no se sabe cuánto tiempo, porque evidentemente esta situación que estamos viviendo es un poco más compleja que las anteriores. ¿Por qué? Porque el turismo tiene un efecto multiplicador. Genera divisas, genera empleo. Por supuesto, evidentemente hay otros países donde el turismo está mayor desarrollado que hoy. Pero fíjense un dato importante que lo dice la OMT. La OMT dice que la Organización Mundial del Turismo, 1.500 de millones de turistas viajaron el año pasado. El turismo representa el 10% del PIB de la economía mundial. Entonces, el turismo es importante. Ahora, tanto así que la OMT tenía una proyección de 4% de crecimiento del turismo este año. Lamentándolo mucho por todo lo que sabemos, esta cifra no va a ser posible. Pero, evidentemente, toda esta situación ha permitido que el consumidor o el turista haya cambiado para siempre. No es el mismo turista que haces unos meses atrás al que va a ser, al de ahora. O el turista que dentro de unos meses. El turista y el consumidor final, actual, cambió para siempre. Evidentemente, el cambio psicológico, las personas van a estar más atentos a los estándares de seguridad, a los protocolos de higiene y otras cosas más. Ahora, ¿cómo las compañías pueden llegar a estos clientes? Debemos entender, las compañías, sobre todo el futuro turístico, debemos entender que los turistas son diferentes, los clientes son diferentes. Ya estos dos meses que han pasado, no es para vender a los clientes. Vender un paquete, vender un boleto, vender un boleto, una habitación. Pero, por supuesto, evidentemente, es un poco complicado. Hay que hacer, o generar, alternativas, y utilizando la tecnología para ofrecer valor. Muchos de nuestros, de nuestras áreas, me imagino que ahorita en el chat hay mucho, incluso en el webinar, hay muchas personas del área del turismo, van a tener que cambiar de rubro. Porque, lamentándolo mucho, esta situación ha permitido que muchas personas pierdan sus empleos, muchas compañías tendrán que desemplear o liquidar a muchas personas. Y, fíjense en casos de compañías, íconos, a nivel de Latinoamérica y del mundo. Dos casos importantes que pasaron estas dos semanas. Dos aerolígneas íconos de Latinoamérica y del mundo. Avianca, que este año cumplía 100 años. Como, fue afectada por la situación y ha tenido que lanzarse a la bancada. También, Latam, que es una compañía bien conocida y una de las mejores reconocidas a nivel mundial por su excelencia y su calidad. Entonces, no solamente estas grandes compañías que son bien reconocidas en el ámbito turístico, en el ámbito aeronáutico, sino muchas compañías o empresas pequeñas, lamentándolo mucho, van a tener que cambiar de rubro o reinventarse. Y allí, una frase de un personaje que me imagino que lo conocen, de Charles Darwin, que dice, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que se adapta al cambio. Y nosotros, como empresarios, como empleados, como incluso emprendedores, nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y uno de esos cambios es darle valor a los clientes. Fíjense cómo estamos haciendo esta charla acá, este webinar. ¿Cómo LAMCHAN, con esa iniciativa, hace este tipo de charlas para llegar a nuestro cliente, a nuestro socio, y dar información, dar veracidad, cuáles son las tendencias, cuáles son las estrategias que están usando las compañías en diferentes terras. Y me gustaría conversar algo con el turismo tecnológico. Hay que diferenciar dos cosas, el turismo tecnológico y el uso de la tecnología. El turismo tecnológico es aquel que es utilizado para representar, el término utilizado para representar viajes hacia todo aquel lugar o ciudad donde los avances tecnológicos o de la tecnología están por delante de los demás países. Y en que las aplicaciones se usan a cada segundo. Un ejemplo de estos lugares, Tokio, Japón, Seul, Corea del Sur, naturalmente, Silicon Valley, Los Ángeles. Bangalore, Bangalore, que es como el Silicon Valley de la India. Estas ciudades reciben importantes visitas de una gran cantidad de personas, sobre todo esta camada que viene actualmente de los jóvenes que están consumiendo este tipo de turismo. Entonces, es muy importante diferenciar, digamos, estos dos términos de lo que es el turismo tecnológico y el uso de la tecnología. Fíjense que en este mes, casualmente, en Los Ángeles se hacen unos juegos o una feria que se llama Entretenimiento para Todo, donde se reúnen los principales o las principales compañías donde producen juegos, compañías de tecnología, compañías de innovación y muchas otras más. Entonces, hay un movimiento importante, sobre todo estos últimos años de crecimiento de ese público que le agrada la tecnología. Y el uso de la tecnología en el turismo no es algo que es nuevo, ya tiene tiempo. De hecho, se ha utilizado la tecnología en otras áreas. Pero, fíjense, algo muy importante. Anteriormente, las compañías creían que el uso de la tecnología era una opción. Señores, actualmente ya no es una opción, es una obligación. Las compañías tienen que innovar o tienen que estar muy atentos a las innovaciones tecnológicas. Porque si no se monta en este tren, lamentándolo mucho, se pueden quedar fuera de carrera. Y allí es donde vienen las compañías que innovan. También hay compañías que tienen estrategias y se diferencian unas de las otras. Muchas compañías que han sacado, sobre todo estos dos meses de pandemia, hay compañías que han sacado provecho a esta situación. Por ejemplo, en estos dos meses y en los próximos días, no podemos tomar un vuelo hacia Charregol o hacia Nueva York, pero sí podemos ofrecerle a un cliente un link donde pueda tener una experiencia de realidad virtual, visitar los diferentes museos a nivel mundial, hacer una visita virtual. Entonces, no necesariamente tienes que tener una aplicación o que crees una aplicación o tener una tecnología muy avanzada. No, es tener también el conocimiento de aquellas herramientas o de aquellas aplicaciones y ofrecérselas a los clientes. Y un caso importante, y voy a poner un ejemplo muy puntual, de Bolivia. Bolivia viene, el turismo viene afectado en Bolivia hace un tiempo. Recuerden la quema de los valles cruceños, de la Amazonía y todo esto, no solamente Bolivia, sino Brasil y otros países también. Pero el año pasado, no sé si recuerdan, que también hubo una situación política, económica, donde casi un mes, lamentándolo mucho, el turismo se vio afectado. Y ahora, pues, está el tema de la pandemia. Pero algo interesante que se pudo evidenciar en esos días fue que hubo un crecimiento interesante en el consumo digital, en el consumo, en la compra de boletos aéreos por la web, o la compra de habitaciones por la internet. Entonces, fíjense como una situación adversa, una situación difícil, las personas se adaptan, cambian de patrones, cambian de consumo, cambian de algo. Entonces, allí es donde tienen que las compañías aprender y usar esos canales para ofrecer valor. Actualmente, la tecnología, sobre todo en esta situación que hemos vivido, la tecnología hay que utilizarla como un recurso clave para la recuperación. Pero, como les comenté, hay compañías que tienen, han realizado estrategias. Un ejemplo muy sencillo y siempre me agrada comentarlo. Es una compañía que ustedes me imagino que la conocen, que se llama Airbnb. Es una compañía que vino a, que hizo temblar la industria de la hotelería hace un tiempo atrás. Y fíjense como esta compañía ha innovado y es un tipo de innovación disruptiva. Hay varios tipos de innovaciones. Pero fíjense como esta compañía es una compañía o es una compañía de modelo de plataforma donde cualquier persona puede ingresar a un smartphone y puede hacer, alquilar alguna propiedad. Pero fíjense como ellos han entendido, ellos han entendido esta situación. Ellos están ofreciendo en su página y cuando tengan la posibilidad, entren en su página y ellos están ofreciendo experiencias. Ellos ofrecen con diferentes proveedores algún tipo de actividad como cocinar, cómo crear una, cómo crear, cómo crear, cómo crear un dibujo. Perdón. Y fíjense cómo han innovado. Otro caso también, las compañías como Uber, como también ha revolucionado a nivel mundial. Fíjense que hay países que, lamentándolo mucho, no aceptan Uber porque tumban negocios. Afectan economía. Otro caso, y esta es la era de las compañías, las start-ups. Y aquí en Bolivia también hay una cantidad importante de compañías que están creciendo. Entonces, estas compañías están apareciendo, sobre todo en el sector turístico, y están cambiando, están rompiendo paradigmas. En el caso de Barak, y hablo de Barak, de nuestra agencia de viajes, no nos comparamos con Airbnb, por supuesto, pero hemos hecho cosas interesantes durante estos dos meses. Hemos hecho cosas como webinar, hemos hecho cosas como cata de vino con un sommelier, incluso de acá de Bolivia, deberían sentirse muy orgullosos ustedes porque tienen personas muy competentes acá, donde hicimos un webinar acerca del ABC del turismo, de la CAAT. También invitamos artistas plásticos para hacer algún tipo de que nos enseñaran cómo dibujar. Entonces hay compañías que han cambiado, que han sabido adaptarse a estas situaciones. Lamentándolo mucho, hay compañías que no han adaptado, no han hecho nada, han permanecido que haya, por supuesto, entendemos la situación, hay compañías que han tenido que disminuir su presupuesto, han tenido que, en diferentes áreas, y también hay compañías, organizaciones que han tenido que despedir personas. Y el caso de innovar no es fácil, señores. Innovar es difícil. No todas las compañías innovan. Las compañías que innovan tienen que tener una cabeza, tienen que tener una dirección, tienen que tener una cultura de innovación, tienen que tener un equipo motivado, un equipo multidisciplinario. De hecho, hay muchas compañías que crean sus departamentos para innovar. Por eso es que ustedes ven que compañías como Apple, Amazon, entre otras, han crecido de forma definitiva. Ahora, hay tendencias actualmente en el mundo turístico, no solamente en el mundo turístico, pero específicamente estamos hablando en el área de turismo, cómo mejoran esa experiencia con el cliente, que no son nuevas. Por supuesto, tienen mucho tiempo, pero piensen cómo la adaptan en el turismo, y esa experiencia es muy agradable, es diferente. Una de ellas, podemos comentar, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. Eso ya lo vemos en lo cotidiano de nuestros días. Ya podemos, con una aplicación, poder ingresar o ver una obra de arte, podemos ingresar incluso a un museo y ver diferentes lugares. Y hay diferentes tipos de realidad aumentada. Hay realidad inversa, entre 60, mixta, entre otras. Yo quiero colocar un caso muy importante. Hace unos años en Venezuela, yo soy de Venezuela, y siempre todos los años hacían una feria turística. Le estoy hablando hace unos cuatro años atrás. Y estaban todos los lugares donde estaban todas las compañías. Pero había una compañía, en especial, que no voy a decir el nombre, pero es una compañía de cruceros, donde había muchas personas. Y yo, wow, cómo esta compañía capta tantas personas. Y tenían algo muy innovador. Para ese tiempo, tenían unos lentes de VR, de realidad virtual. Y fíjense cómo esa experiencia, las personas quedan fascinadas por este tipo de tecnología. Y no es lo mismo entregar un flyer a nuestro cliente, que ofrecerle este tipo de experiencia. Y un ejemplo que quiero comentarles, es de LIDAR, o LIDAR, que es algo así como Light Detection and Raging de Apple, que tiene una tecnología que, nuevamente, no es nueva. Tiene tiempo que la han utilizado en otras áreas, como el área de topografía, entre otras. Pero, fíjense cómo Apple combina este tipo de tecnología y lo coloca en su nueva tableta. De hecho, creo que en el próximo del iPhone lo van a tener esa tecnología. Es una tecnología de láser, donde te permite recrear cualquier lugar o espacio. No sé si recuerdan los niños, no sé si hay un niño por acá, o un representante de chicos, que hubo un juego bien interesante que salió hace uno o dos años, mi hijo lo jugaba, que era Pokémon GO, ¿no? Donde el chico estaba allí con... con su celular y su aplicación y estaminado. Y esto también ocurre en el área de turismo. Por supuesto, hay países que ya tienen estas tecnologías que es de uso cotidiano. Entonces, esta tecnología ya la usan este tipo de compañía. Y otro caso muy interesante son los carros autónomos de Google. Pero fíjense algo, la tecnología no es tampoco color de rosa. Google hace unos años tuvo que detener este proyecto porque habían ocurrido algunos accidentes. Y hace dos días, le vi en la prensa, que el Tesla 3 tuvo un accidente en China porque no pudo reconocer un camión mientras estaba andando. Entonces, fíjense que la tecnología no es un proceso tan... y las innovaciones no son tan rápido, tienen su proceso. ¿Me explico? Otra aplicación muy interesante es de las tiendas IKEA, IKEA o IKEA, donde pueden utilizar este tipo de tecnología para medir o recrear los espacios. Pero en lugares como Estados Unidos, las principales ciudades de Europa, ya existe esta tecnología para poder verificar cuáles son los principales lugares, los más demandados, son los principales lugares turísticos, o incluso puedes entrar a cierto lugar donde te metes en la realidad aumentada o virtual y puedes recrear cualquier ambiente. Hay un museo bien interesante, me parece que el mal no recuerdo es de Málaga, donde hay un castillo donde te recrea los años de 1700. Y es una experiencia única, donde las personas aprecian este tipo de experiencia. Otra tecnología que llegó para quedarse en el mundo turístico, no solamente en el área turística, sino incluso en nuestras casas. Eso se llama el Internet de las cosas. Es más que todo la interconexión digital de objetos cotidianos con el Internet. Esto llegó para quedarse. Un caso bien interesante es la Expo 2020. No sé si ustedes conocen qué son las expos que lo hacen cada cinco años. Son como las Olimpiadas, pero de turismo, donde varios países cada cinco años hacen este tipo de exposiciones. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en la Expo 2010 en Shanghái, donde para ese momento había sido un espectáculo donde las compañías, o los países, mejor dicho, van y muestran sus países, lo mejor de cada país, su marca país, turismo, las innovaciones, los pabellones, entre otras cosas. Pero este año le tocaba a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos realmente. Y Dubái, como todo lo hace muy bien, su exposición lo iba a hacer por seis meses, desde octubre de 2020 hasta abril de 2021. Pero lamentándolo mucho por todo lo que todos sabemos, fue propuesta para el 2021, 2022, seis meses. ¿Por qué traigo a curación este ejemplo? Es porque Dubái hizo una alianza estratégica con su partner, que es Siemens, que le va a recrear, o está recreando prácticamente, o ya le está haciendo gran parte, todo ese ecosistema, toda esa infraestructura tecnológica del Internet, las cosas, donde las personas a través de su celular pueden conectarse, pueden subir cualquier contenido a la nube y hacer un sinfín de cosas, por supuesto, con la tecnología. ¿Ustedes saben cuántas personas están esperando para esta, 25 millones de personas esperan Emiratos Árabes Unidos para que lleguen a su país? Y por supuesto, una de las cosas que están allí presentes es la tecnología, es la innovación, es el entretenimiento, y evidentemente el turismo. Pero fíjense como Dubái o los Emiratos Árabes Unidos, ellos planificaron y eso es lo que debemos aprender nosotros en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela, en muchos de estos países que tienen lugares espectaculares, tienen recursos excelentes y sobre todo la gente, su gastronomía, su cultura. Hay que saber gestionar el turismo. Y como estas personas en los años 60 sabían cómo tenían ingresos de las perlas, pero ellos entendieron que las perlas se les iban a acabar. Luego comenzaron con el petróleo y también entendieron que el petróleo algún día va a acabar. Pero ellos comenzaron a invertir en el turismo. Hace unos años atrás Dubái era un desierto, pero fíjense cómo es ahora. otra cosa bien interesante del Internet de las cosas es esta cadena que traigo a colación de los hoteles de Barceló. Una cadena bien reconocida y famosa. Ellos a través del celular, de una aplicación, pueden controlar muchas cosas. Es decir, pueden incluso hacer check-in, pueden hacer check-out sin tener contacto con diferentes personas. Incluso pueden tener control de su habitación en el aire acondicionado, que eso ya lo vemos incluso en muchas de nuestras casas. Eso se llama domo. Pero fíjense ese valor que le da a través de la tecnología las compañías al cliente. De hecho, hay muchas, ya hay algunos hoteles que tienen, pueden hacer el check-in a través de una pantalla sin necesidad de tener ese contacto con el empleado. Y por supuesto, esta situación que estamos pasando ha acelerado este tipo de innovaciones. Otro caso y muy interesante es de una cadena que se llama Garden Hotel, que queda en Europa, en España, donde tienen una tecnología llamada, es una tecnología que limpia los aires. Es una tecnología que usa la NASA. pueden limpiar digamos todas las impurezas con nanotecnología. Hay cosas, yo simplemente estoy hablando de ciertas cosas, pero hay muchas tendencias actualmente. Lo que es la nanotecnología, lo que es el transhumanismo y muchas otras cosas. Que bueno, será en otro webinar que con mucho gusto si me invitan, me podría adelantar o informar. otro artículo, otra cosa importante que se ve en la actualidad y no solamente en el rubro turístico, sino en todo, es el Big Data o el Big Data. Y son todas esas todas esas información, hace referencia a todos aquellos conjuntos de datos cuyo tamaño supera la capacidad de búsqueda, captura, almacenamiento, gestión, análisis, transferencia, visualización o protección legal de las herramientas informáticas convencionales. Es decir, nosotros constantemente estamos en una computadora, bueno, ni siquiera en la computadora, en el smartphone, y dejamos datos, dejamos información. Y toda esa información es importante para quienes, para las compañías, para las empresas, porque saben que a través de esos datos pueden medir, pueden evaluar, pueden saber cuáles son nuestros comportamientos de compras, cuáles son nuestros, quién nos agrada, quién no nos agrada, qué rechazamos, y muchas otras cosas más. Pero hay un término más interesante que es el smart data, incluso el open data. El open data es toda esa información que tenemos acceso, todas esas personas donde las compañías pueden entrar y ver ese tipo de información que nosotros dejamos. No sé si ustedes han visto cuando entran en el internet y hablan el tema de los cookies, toda esa información, esa información la toman. Y el smart data es aquella que permite a través de un proceso capturar esos datos, procesarlos, analizarlos y en el mundo del turismo esto está y en estos momentos actuales muchas compañías están analizando esos datos, esos patrones, esos patrones y esos hábitos de consumo que tenemos nosotros los clientes. Y es muy importante que esta información en el rubro turístico. Ahora, otra cosa importantísima que llegó para quedarse es el blockchain. El blockchain es una tecnología también que no es nueva. Fue creada en 1991 donde es llamada como cadena de bloques y todo el mundo habla actualmente de esto por el tema del bitcoin, de la criptomoneda, etcétera, etcétera. Todo esto es un tema muy fascinante que tiene, por supuesto, me gustaría explicarlo pero se puede tardar. Y en el mundo del turismo en otra ocasión con mucho gusto les explico que es el blockchain pero básicamente es esta tecnología que permite tener la economía digital todo lo relacionado a la finanza digital. Es como un ejemplo sencillo. Imagínense todo ese proceso que nosotros tenemos actual. Hacer un depósito, una transferencia, el banco, todo ese ecosistema pero digital pero muy seguro. Y allí surgen criptomonedas que son muchas, son varias. Entre ellos hay una que me quiero comentar es la de Facebook. Facebook acaba de lanzar hace dos semanas aproximadamente su moneda que se llama Libra. Esto no es nuevo, esto tiene tiempo. Esta moneda de hecho hace unos años hubo compañías que comenzaron a apoyar esta modalidad pero con el pasar del tiempo las cosas muchas tuvieron que retractarse no perder el apoyo. ¿Por qué? Porque sobre todo los bancos porque hay interés pero esto es el futuro y esto va a llegar para quedarse y fíjense un caso bien interesante hace un tiempo hace un par de semanas tres o unos meses atrás China dejó de usar el cash el efectivo porque tenía algún tipo de temor algún tipo de miedo o el tema del contagio Edroom que es una digamos que es la plataforma open source que permite hacer cualquier tipo de criptomoneda etc. Ahora ya voy a ¿cómo estoy? Muy bien ya vamos a terminar ya el 5G una tecnología que mejora la conectividad y reduce considerablemente el tiempo de estar conectado actualmente tenemos el 4G ahora viene el 5G que es una tecnología revolucionaria que va a ser mucho más rápido va a ser más más eficiente pero ojo como les comenté hace unos minutos atrás la tecnología tampoco es color de rosa fíjense como algunos especialistas dicen que esta tecnología puede afectar la la salud del ser humano y de hecho hay muchas doctores y médicos en el área y confirman que es noxivo para la salud por lo por supuesto ya hay una ya hay compañías que están súper adelantadas con este con esta tecnología y una de estas es Huawei que ya conocemos este gigante chino que lamentándolo mucho tuvo unas sanciones por parte de los Estados Unidos hace unos meses atrás donde ya tienen este tipo de tecnología son punteros en este tipo no sé no sé si se recuerdan hace unos años atrás no sé cuántas cuántas personas tienen buena memoria hubo el caso de un celular que le llaman el celular que explota fíjense como en esto lo de la supremacía de la tecnología y las innovaciones una compañía de teléfono y la otra van como que a la palestra de las innovaciones y fíjense cómo este celular que de hecho con American Airlines fue suspendido porque uno explotó la batería de este celular cómo la tecnología puede también afectar a nosotros como seres humanos algo bien interesante es el proyecto Starlink que es una compañía es un proyecto de la compañía de Elon Musk que es el dueño de Tesla de SpaceX no sé si se recuerdan o vieron hace un par de días el sábado se lanzó el primer el primer viaje privado estamos pensando en turismo espacial y estas compañías de Elon Musk promete que todo el mundo o sea toda la tierra va a tener internet dentro de unos años 12.000 satélites va a colocar en digamos en la tierra donde vamos a tener acceso al internet de los cuales ya creo que hay 450 en operación el sábado fue una fecha épica porque digamos que comenzó la era del turismo espacial y fíjense como la tecnología como el uso de la tecnología como el turismo tecnológico ya va a otro nivel la robotización hay lugares como feúl china la misma incluso los estados unidos donde ya hay robots que te llevan pedidos hay restaurantes hay hoteles donde ya existe este tipo de de robotización recuerda que la robotización es la cuarta revolución industrial ha habido cuatro y esta está en boga y en el área de turismo ya existe lamentándolo mucho en nuestros países o en nuestro continente no tenemos esa 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 innovación ese tipo de tecnología pero va a llegar en un momento y las compañías que se monten en esto que innoven o que asesoren por supuesto tienen mucho más ventaja un ejemplo en en San Francisco tú puedes tomar tu café que te lo realiza un robot o en diferentes países o diferentes ciudades donde puedes llevarte el room service un robot como lo podemos ver en en la imagen o Amazon que tiene una gran ventaja no sé si han podido entrar o la persona hay tienda Amazon tiene tienda donde hay poco personal tú puedes comprar X producto haces el cargo y de hecho no hay ni que hacer y hace unos años atrás yo tenía un un proyecto bien interesante de los drones que te podían llevar X producto todavía creo que no lo han ejecutado por un tema de la FA los permisos de los vuelos y todo eso pero tarde o temprano eso va a llegar para finalizar la inteligencia artificial que eso ya lo conocemos a través de este aparato muchas cosas que realizamos y en el turismo por supuesto es la combinación de algoritmos planteado con el propósito de crear máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano el mando de voz quien no lo conoce Siri Alexa y otros dispositivos que ya existen en nuestros hogares y en el turismo también no sé si aquí hay una persona que es un poco mayor o por lo menos yo sí recuerdo cuando estaba niño una comiquita que se llamaba los supersónicos que había un estaba robotina pues Amazon ya lo tiene Jeff Bezos perdón este robot tiene la capacidad y la habilidad de un ayudador en el hogar y en los grandes hoteles también existen este tipo de robots que ayudan y mejoran la eficiencia ojo pero no todo es color de rosa como les comenté hay hoteles de hecho en hoteles algo bien interesante donde hace unos tres años ellos agregaron colocaron robots que pensaban que iban a mejorar la experiencia del cliente y resulta que uno de esos robots no podía ni sacar una copia entonces es un proceso para finalizar quiero dejar una frase llamada de un personaje que creo que ya conocemos que dice así la tecnología no es nada lo importante es tener fe en las personas que son básicamente buenas e inteligentes y si le das herramientas harán cosas maravillosas con él Steve Jobs perfecto perfecto muchas gracias esteban invitamos a todos los participantes a ir dejando sus preguntas en el chat así tenemos unas las respuestas de esteban respecto al tema muchas gracias me permiten y voy a tomar un poco de agua sí mientras esperamos a los participantes bueno sabemos que esta época el turismo ha afectado pero creemos que la tecnología es un buen medio para seguir avanzando tenemos acá una consulta de Nina Mamani que dice ah no nos pide perdón la grabación del webinar la vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube y también la pueden tener en nuestra página de Amcham Bolivia tenemos aquí sí una consulta de Leticia que dice ¿cuánto tiempo podría demorar en restablecerse medianamente el flujo tomando en cuenta que se pueda vivir con el COVID es una pregunta un poco un poco complicada porque fíjense que pero depende en el caso de Bolivia o en el caso de otros países porque fíjense que en China ya se está recuperando la industria hotelera incluso los vuelos internos por supuesto en China que fue el primer país donde comenzó todo esto ha comenzado a tener control de la situación y por ende muchas actividades han comenzado a crecer y entre ellas la actividad turística y hoteles como cadenas como Marriott Hyatt y demás han comenzado a operar y por supuesto las internas de China han comenzado ya a crecer y España incluso hace unos tres o cuatro semanas incluso antes se reunieron las asociaciones de los hoteles y ofrecían Free COVID los hoteles a las personas que dan su certificado de Free COVID entonces este tipo de acciones a las personas a los clientes a los turistas le genera valor porque sabes que quiero viajar a un lugar donde es seguro evidentemente hay lugares ciudades donde puede que tarde un poco más y eso es un tema de coordinación entre los gobiernos y los institutos de salud por ejemplo hay que esperar las directrices de la OMT que es la Organización Mundial del Turismo y de la OMS hay muchas personas que dicen que hay que esperar que vengan las vacunas entonces como les comenté al principio de la del webinar es una situación que no tiene precedentes es la primera vez que suceden este tipo de crisis entonces hay que tener un poco de paciencia y estar muy atento de cómo va evolucionando esta situación yo les recomiendo a las personas que nos siguen nuevamente les agradezco por estar presente el día de hoy es que si desean pueden entrar a nuestra página web o a nuestro bloque y lo que desean yo lo puedo colocar en el chat para que vean algunas actualizaciones cuáles son las tendencias actuales y estén informados o si pueden suscribirse a nuestro mail y con mucho gusto nosotros mensualmente enviamos distinto tipo de actualizaciones e información sobre todo la parte tecnológica espero haber respondido su pregunta si muchas gracias Esteban acá tenemos otra consulta de Ademar Arana que dice cuáles son las aplicaciones para el turismo en Bolivia que se están usando actualmente la situación Airbnb era una de las pioneras muchas personas usaban Airbnb de hecho hay aerolíneas hay aerolíneas que tienen su página web donde pueden ingresar y comprar y hacer reservas y comprar su boleto hay algunos emprendimientos allí bien interesantes no voy a decir no voy a decir para por tema de publicidad pero hay hay aplicaciones donde tú puedes entrar y ver cuáles son los lugares más más frecuentados cuáles son las innovaciones que hay en distintas áreas gastronomía lugares a visitar Fritter Bizer es una donde la gente es una de las preferidas donde puede ver los rankings incluso las la información o los consejos o los comentarios de las personas y eso es muy importante porque tú puedes medir allí la calidad de un lugar la calidad de un restaurante la eficiencia la experiencia entonces ese tipo de 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 plataformas son ya están presentes en Bolivia interesante algo es necesario como les comenté el uso de la de la tecnología ya no es una opción es una obligación y no solamente en el área de turismo hay muchas compañías que tienen que innovar claro tienes mucha razón bueno acá tenemos una consulta de Alena Alas que dice la tecnología ayudará muchísimo en la reactivación de turismo eso es verdad pero también dejará a mucha gente desempleada ¿cómo cree que se puede amortiguar ese saldo de profesionales? bueno sobre todo en este tema en este ámbito del turismo te voy a dar un ejemplo particular nosotros sabemos yo que soy dueño de fundador de Paraca agencia de viajes turistas y la tecnología llegó para quedarse y los profesionales deben entender eso sobre todo en nuestras áreas pero ahí tiene que reinventarse las personas los profesionales del turismo ver cuáles son las tendencias porque si la tecnología como decía Speedjob acá no es nada la tecnología no es nada porque también necesitas esa parte humana necesitas esa asesoría ese afecto de las personas pero tenemos que saber tenemos que saber entender tenemos que reinventarnos tenemos que renovar cuáles son las tendencias no no todo es tecnología hay diferentes experiencias que van a seguir van a estar presentes por parte de nosotros los seres humanos lo que hay que saber es combinarla y es bueno buscarse asesores y consultores de estas áreas para que nos ayuden a innovar como les había dicho en la presentación innovar no es fácil de hecho hay compañías que no innovan porque es dinero es recurso que incluso pierden entonces es un proceso complejo yo les recomiendo a las personas que quieren innovar preparense busquen casos de éxitos de compañías tal vez no están las grandes porque es un poco difícil compararnos con un Airbnb o un Amazon o la misma Apple o compañías como de de este Elon Musk es difícil porque ese es otro nivel pero compañías que han crecido a menos costo o una startup ¿entienden? me explico donde podamos replicar algunos de esos casos de éxito y por supuesto codearse con un grupo de personas que sepan de las compañías como modestamente nosotros como agencia de viajes para que empezamos a hacer esto hace unos años atrás y hemos tenido cierto crecimiento en esa área espero responder las preguntas ¿alguna consulta más? tenemos bueno han empezado a escribir acá los participantes tenemos una de Gabriela Salazar que dice ¿cuáles son las medidas que están tomando actualmente en las aerolíneas que hay y que han empezado también a operar? es una pregunta un poco compleja porque hay muchas aerolíneas le puedo dar un caso de éxito que a mí me agrada mucho y siempre he tenido la oportunidad de viajar con esa aerolínea que es Emirates Emiratos Árabes Unidos ellos fíjense que han tenido un presupuesto extraordinario para el tema de la salud de la de la higiene de la seguridad ellos ya saben en menos de 10 minutos si una persona tiene algún tipo de de este tipo de de la pandemia incluso saben si no no evitan evitan mejor dicho el acceso a sus aviones personas con este tipo de 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 enfermedad hay aerolíneas nacionales que he visto que hay tienen un tema de seguridad de bioseguridad tienen han tomado estándares bien interesantes de higiene donde tienen que viajar comenzaron a tomar hace unas semanas atrás los vuelos humanitarios ahora es como que progresivamente paulatinamente han comenzado a dar algunas tarifas para que las personas empiecen a viajar a recuperar la confianza y esto es muy importante donde la higiene y una serie de requisitos que te piden para viajar es obligatorio es decir el barbijo los anteojos los gel los guantes que es una forma de digamos de prevenir lo más importante es prevenir por supuesto hay muchas aerolíneas más que son más sofisticadas hay estuve viendo hace unos días atrás de las compañías que han comenzado a ofrecer productos y servicios en este tema donde puedes pasar aeropuerto donde a través de una pantalla puede ver si estás infectado de X enfermedad y muchas de otras innovaciones ahora a través de esta situación muchas compañías van a reinventarse van a crear de hecho la OMT tiene o una startup que le sugirió o están en un proceso de pedir un pasaporte digital donde van a tener una serie de requisitos donde puedes viajar con X vacunas o X requisitos y eso es el futuro y fíjense como el turismo el uso del turismo es aplicado en la el uso de la tecnología perdón es aplicado en el ramo del turismo perfecto muchas gracias Esteban acá tenemos una consulta de Beto Espinosa que nos pone dos preguntas ¿qué regulaciones estarían relacionadas en el uso de la tecnología a los servicios y qué estudios demuestran que los robots puedan mejorar la experiencia turística? Vamos a comenzar con la 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 bueno innovadores y visionarios donde comenzaron a colocar ciertos robots para mejorar digamos esa esa experiencia con el cliente y por supuesto recursos ¿no? para no tener tantas personas trabajando por el tema legal y todo el tema de salario y todo esto ¿no? pero fíjense que con el pasar del tiempo estos robots comenzaron a tener problemas no podían tener la capacidad de sacarle una copia o un pasaporte entonces fíjense cómo la tecnología la innovación no es un proceso lineal no es un proceso progresivo ¿bien? donde la competencia donde las compañías las start-up van a estar en constante crecimiento y constantes innovaciones para hacer que esa experiencia sea más agradable más llevadera por supuesto es muy difícil medir eso pero ayuda bastante cómo los robots pueden mejorar muchas experiencias evidentemente no va a ser lo mismo el trato de un ser humano les puse el ejemplo del Tesla del Tesla 3 hace unos 2-3 días en China había un camión accidentado en plena autopista y todas las personas que venían manejando normal por supuesto se desviaron ¿no? pero lastimosamente venía ese modelo del Tesla 3 que es un carro autónomo no tripulado y no midió ese 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 objeto que estaba y lamentando mucho hubo accidente entonces es un proceso un poco complicado de medir pero progresivamente hemos visto cómo los robots con las máquinas han empezado a quitarle puestos a nosotros los seres humanos y es allí donde nosotros tenemos que estar preparados pero ¿cómo nos preparamos? bueno hay que ver las tendencias hay que prepararse más hay que ver esta situación de hecho de 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 la pandemia hay muchas personas que le han permitido prepararse un poco más la otra pregunta repítemela por favor no sé si puede responder con esta de la misma persona claro claro te la repito ahora dice ¿qué regulaciones estarían relacionadas al uso de la tecnología a los servicios? cuando hablamos de regulaciones es importante saber en qué contexto en qué país evidentemente van a haber regulaciones legales regulaciones jurídicas regulaciones económicas regulaciones eh eh culturales qué sé yo es depende de un caso en específico y donde eh hay que sentarse con todos los los actores y los autores de esto donde hay que ver cómo eh cuáles son los beneficios que le trae a la comunidad cuáles tal vez puede traer algún tipo de eh puede afectar en este caso que les comenté de las de las de las torres de 5G que puede afectar a nosotros los seres humanos por el tema de las fondos entonces eso ya le compete al país o al gobierno o a la comunidad que esté y eh si hay algún tipo de situación adversa pero por lo general son no son no son no son tantas ¿no? que uno sepa ¿no? entonces las regulaciones es un poco es un poco complicada decirte qué tipo de regulación porque realmente no sé qué servicio ni qué producto vamos a aplicar eh si qué sé yo si hay una aplicación económica para hacer el pago de de un servicio hay unas regulaciones económicas o legales que debe haber que debe regirse la compañía que lo hace con con el gobierno vigente el caso de de Colombia creo que fue y Costa Rica que que expulsaron o hubo manifestaciones como en el caso de de Uber entonces todo depende del servicio todo depende del producto y por supuesto del lugar y del país o de la comunidad no sé perfecto gracias Esteban eh aquí otra consulta eh de Federico Fortun dice ¿qué experiencias exitosas en el uso de realidad aumentada no virtual que hayan ayudado de forma significativa su destino turístico y cómo se implementaron? Me gusta un poco complicada mira eh la realidad virtual virtual no es algo nuevo y eso tiene tiempo que elante utilizaba en diferentes áreas pero fíjense cómo el ejemplo que coloqué de la de la del crucero cómo ha mejorado la experiencia es hay compañías del Museo de Louvre que quedan en París ellos tienen realidad eh realidad aumentada donde las personas pueden viajar desde viajar por supuesto virtualmente de su sillón de su casa y pueden visitar y ver su obra favorita todo depende también del de de que quieras promover que quieras mostrar que quieras promocionar caso de éxito Royal Caribbean como te ofrece esta experiencia a ti de estar en un camarote con Ocean View o sea con vista al mar estar en 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 el crucero más grande del mundo que lo tiene Royal Caribbean esa es una experiencia en un caso de éxito otro caso de éxito te puedo decir el museo contemporáneo de Nueva York donde las personas pueden ingresar a a a a estos lugares desde la comodidad de de su de su hogar y este hay muchas compañías Disney viene haciendo esto de hace tiempo pero son compañías grandes eso es por eso les comentaba innovar no es fácil son compañías que tienen una cultura innovadora con un equipo multidisciplinario donde entiende el valor de la innovación y hay varios tipos de innovaciones hay innovaciones disruptivas que son el caso que le comenté de que a través de un teléfono de una plataforma puedes tener acceso y tener múltiples experiencias he visto déjame ver caso local creo que el Hotel Marriott tiene un video bien interesante el de cada Santa Cruz donde tú puedes hacer una visita virtual a sus habitaciones véanlo métanse en su página web en YouTube de hecho el Hotel Marriott y allí pueden visitar el las instalaciones de este hotel que es un hotel muy prestigioso acá en Bolivia de hecho es el único Marriott en Bolivia ¿alguna otra consulta? tenemos acá una muy interesante porque bueno viene para el tema rural Jocelyn Quispe nos pregunta disculpe ¿nos podría dar algunos tips tecnológicos básicos para hoteles rurales? bueno acá la tecnología en Bolivia el tema del internet también es un poco difícil en la distancia en lugares rurales ¿no? tomando en cuenta ese punto mira una pregunta me la hicieron un webinar hace un par de semanas casi un mes y yo le comentaba a la persona que me hizo esa pregunta que no se sientan de que Bolivia tiene deficiencia está bien pero es una tierra virgen para las innovaciones allí es donde tienen que esmerarse los profesionales del área ahí respondo un poco a la persona que me hizo la pregunta atrás con el tema de que podemos hacer Bolivia y muchos países en Latinoamérica es tierra de oportunidad para innovar y todos estos tips que le acabo de dar por ejemplo no vas a crear la realidad aumentada ya eso existe la realidad virtual ya eso existe pero buscate una compañía que tal vez nosotros hicimos en Venezuela hace cuatro años atrás yo contacté a una compañía bien ranqueada en España para hacer este tipo de visita guiada a los destinos turísticos y ofrecerlo en 360 cuando contacté a la persona le agradó bastante en ese momento era costoso no pudimos llevar a cabo porque temas que yo tuve que viajar del país y otro tipo de cosas no pudimos completarlo pero ya hay cámaras que te presentan que te presentan que tienen esta tecnología de hecho nosotros en un post cuando si desean y aprovecho la ocasión en la pantalla donde están nuestras redes sociales tenemos y en nuestro blog cámaras que te permiten tener ese tipo de experiencia la hay una la la te permite hacer hay una cámara en particular donde puedes hacer filmaciones entre ese entonces allí tienes que buscarte un equipo una persona que sepa de tecnología de programación una persona que sepa de marketing y una persona por supuesto que viviera el proyecto y les diga mira podemos promover este destino podemos colocar algunas otro ejemplo podemos colocar algunas innovaciones en las en las habitaciones como domótica donde puedes apagar la luz donde puedes aumentar el aire condicionado ya eso existe en Bolivia hay muchos condominios acá en Santa sobre todo aquí en Santa Cruz donde tienen este tipo de tecnología hay un condominio bien interesante por acá donde tiene el PGA que es un simulador de golf y eso es tecnología entonces es una experiencia que tú le puedes ofrecer al cliente o a través de realidad actual todo depende esto depende de qué es lo que quieres ofrecer al cliente porque otra cosa muy importante que está pasando ahorita la gente va a dejar de ir a lugares con corrido la gente va a dejar de ir a lugares donde ferias los maíz que es Meeting, Incentives, Convention, Inservation todo esto relacionado a las ferias porque hay muchas personas y ha crecido o va a crecer tiene un crecimiento importante en los últimos años el turismo el ecoturismo entonces hay mucha gente que más bien se va a apartar de la tecnología va a apartar de la bulla del de la bulla de toda esta bulla y sobre todo de esta situación actual y lo que quieren es un turismo sustentable sostenible entonces allí es donde ustedes tienen que aprovechar esa tendencia que hay actualmente el turismo del bienestar el turismo del cuartel etcétera etcétera quiero agradecerte a nombre del directorio de Amcham a nombre mío y del equipo también por tan interesante presentación creo que es muy muy importante dar esta información a todos nuestros socios y que mejor de alguien que es parte de Amcham Junior con nosotros así que felicidades y hay muchas respuestas que seguramente se podrá ir respondiendo con los datos que tiene también el equipo para pasarte para que así todos también tengan ese aporte tuyo de poder colaborarlos una vez más muchas gracias a nombre de Amcham y bueno un abrazo grande hasta Santa Cruz muchas gracias nuevamente muy agradecido a la Cámara de Comercio de Bolivia y a la Embajada Americana por permitirme llegar a sus a sus clientes y a los miembros de Amcham para mí ha sido un placer y estoy a su orde y mil gracias a todos los que han participado también sin duda van a haber muchas más preguntas no es fácil hablar de tecnología en Bolivia pero tampoco es imposible cuando uno tiene ganas y también saber qué tipo de clientes uno tiene entonces muchas gracias a todos y buenas noches hasta esta semana en viernes que tenemos el próximo webinar adiós adiós Esteban un abrazo bendiciones saludos a todos la pasen muy bien un abrazo adiós Gracias.